Pacheco Pulido ha demostrado sensibilidad en este tema, por ahí hay un par de entrevistas donde avala las acciones ciudadanas y de ser necesario recurriremos a presidencia de la república en donde vemos un gobierno realmente preocupado por la gente y comprometido. Quiero decirles que Puebla está en tema de delitos contra la mujer por encima de la media nacional, acaban de pasar por aquí un dato y es un tema en donde estamos por encima de las siete ciudades donde se ha declarado la lista de género, estamos en cifras muy negativas.